¿Esto qué es? ¿Una broma? Vamos, yo me estoy descojonando de risa. ¡Sos capucho! Ya me extrañaba a mí que no hubieran organizado alguna todavía. ¿Son amigos vuestros? De Fredito. Hicieron la mili juntos. Sí, bueno, cojonudo. ¿Y ahora qué? Pues nada. Traerán a mi marido y le harán creer que le he puesto los cuernos. Como sabe que me gusta más de pequeña. Típica broma machista, por supuesto. Sí, típica broma de... bueno. ¿Quieres taparte? Me lo desenrolla, sí, por favor, gracias. ¿Más? Bueno. Me está faltando el aire, Paco. Pues esto está totalmente ventilado y además cumple todos los requisitos, ¿eh? Pues a mí me está faltando. Pues no sé, respira o algo, ¿o qué? Es que soy un poco claustrofóbica, Paco. Pues piensa en otra cosa, en espacios abiertos, el campo, el mar, el... ¿Sabes que voy a ser bombero, eh? Ay, sí, mira qué bien. No te habrás traído la hacha para hacer las prácticas, ¿verdad? Pues no, no me he traído la hacha. Paco, me estoy mareando. No, 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 mi bebé, respira conmigo, ¿vale? ¿Vale? Venga. No, no, que yo te oiga. Paco, te he reconocido la voz. ¿Solo ahora mismo o lo...? No, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Pues porque... Porque estoy en pelotas. Eso está bien. No, 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 espera.